Nunca podré olvidar tus ojos, no, no Nunca podré olvidar tu voz y hoy estás tan lejos Cómo pude creer que yo te iba a gustar Si para mí en tus sueños no hay lugar Nunca podré olvidar tu risa, oh no Nunca podré olvidar el día en que te conocí Cómo duele saber que no voy a poder ser parte de tu vida alguna vez ¿Y ahora qué? ¿Qué haré con tus recuerdos? ¿Y ahora qué? No volverá jamás el tiempo que pasó ¿Y ahora qué? Y aún no sigue andando Yo estoy aquí llorando, llorando por tu amor Niña, niña... ¡Nos toco la cabañana para las padres! Oigan, oigan Oigan, les quiero decir algo